Hola chavales, no me atiendo el El Fornite Suki, que más por aquí 3 skins feísimas, Jules Tiene esta skin que nadie la usa Nunca he visto a alguien con esa skin Pasa alegre, es un baile que yo me compre Está bastante divertido, no hay problema Un baile ya pasa de moda pero es divertido Y poco más, nada más Pues esta es la tienda de hoy chicos Dejad vuestro like, suscribiros y nos vemos Adiós